En medio de un río en la vereda La Isla, jurisdicción del corregimiento del Copey, fue hallado el cadáver de un indígena aroaco identificado como Antonio María Cote Izquierdo. La víctima se encontraba desaparecida desde el pasado 6 de abril, que salió de su lugar de residencia, ubicada en la misma zona donde fue encontrado sin vida. Se conoció de manera extraoficial que la víctima presentaba varios impactos con arma de fuego. Es de anotar que recientemente fueron hallados los restos óseos de otro indígena en zona rural de Pueblo Bello. Situación que prende las alarmas en el pueblo aroaco por la extraña desaparición de varios miembros de dicha comunidad.